¿Aló? Héctor ¿En serio? Voy para allá inmediatamente ¿Qué pasa? Mira Héctor, dice que tu madre se puso mal ¿Pero cómo? Está en su casa Pero Manuela no nos dijo nada Está en la casa de Héctor ¡Yo quiero! ¡Vamos! En cinco minutitos está el almuerzo Sí me demoré porque Porque la práctica dota un poco más Adrianita, metí un golazo Hubieras visto ese golazo Qué pena que nadie grabó ese entrenamiento ¿Qué pasa? Ya te dije que ahorita está la comida No me demoro No tengo hambre ¿Comiste algo saliendo del colegio? No El hambre se me quitó Cuando te vi llegar Con la amiga de la antipática Vigita Yo estaba regresando a la casa y Ella se me acercó y me dijo que la jalara Yo no sé lo que piensas papá Pero te voy advirtiendo Que ni a Mónica ni a mí Nos gustó esa tipita ¿Mónica? Ay, Mónica Tú sí que no tienes remedio ¿Dónde está mi mamá? Mamita ¿Qué pasó? Erika En el acto Bueno, yo voy a estar en mi cuarto Ay, jamás voy a olvidar Que te negaste a darle respiración boca a boca A una moribunda Señora Usted nos va a enterrar a todos Uy, llámenle a otro médico Así, no quiero morir por una negligencia Médica, no, 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 no Si comenzamos así, vamos a terminar muy mal No, que llame ya al doctor Mendoza Sí, sí, el que pudo ser mi yerno Mi médico de cabecera Señora Por más ganas que tenga de hacerle una autopsia He hecho un juramento hipocrático Y ese juramento va mucho más allá de mis sentimientos ¡Mercedita es la alba! ¡Auxilio! ¡Es hipocrático! ¡Me va a matar! Mamita, por favor, calma Te deja que Humberto te vea No te vayas a aprovechar, ¿eh? Créame, señora Esto no tiene nada que ver con el placer Tú ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi madre? La culpa La culpa la tuvo tu nuera Wendy Wendy, Wendy Mamita Trátame bien, que estoy enfermita ¿Y la señora qué es de tu papá? Ay, una fan enamorada Pobrecita ¿Pobrecita? A mí no me da nada de pena Es una loca Conseguí trabajo ¡Ay, qué bien! Felicito, cuéntame No te entendí bien por teléfono, hija Soy porrista de un equipo de fútbol No te puedo creer, porrista Estoy hablando de locas Estás más loca Y miren qué casualidad Soy porrista del equipo de fútbol De tu vecino Rampito García Papá ¿Por qué te gusta ese tipo de chicas? ¿A qué tipo de chicas te refieres, ah? Ay, papá No te hagas A esas chicas Que se les cuelgan a los futbolistas ¿Y tú cómo sabes eso? Ay, porque en la esquina de mi colegio hay un puesto de periódico Y siempre salen fotos de bebés Ay, 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 ya Ya entendía Hijita, Erika es porrista del equipo Y si la traje es porque venía a visitar a Fiorella Además no me interesa para nada Pero tampoco voy a dejar de ser caballero, ¿no? Ay, papá Un caballero Ay, papá Eres tan inocente Tan inocente ¿No te das cuenta Que esa tipa Solamente se te cuelga? ¿Por qué eres famoso? Claro que no te das cuenta, hijita Tampoco soy tan inocente No como tú dices Mira Si tanto te molestó ya no la vuelvo a traer Se acabó, no la traigo más y No, no se sube a mi carro ¿Ok? ¿Contenta? Haz lo que quieras, papá Total Yo solamente soy tu hija ¿Quién entiende a las mujeres? Es un trabajo súper relajado Sí, no se requiere pensar mucho Seguro Me encanta, tú sabes Mientras menos esfuerzo hago mejor Claro Oye, los futbolistas tienen lo suyo No creas Por favor, son unos vagres No, no son buenos Están buenos, están buenos Con decirte que el mismo Rambito me trajo ahora Y todo el tiempo me hablaba de ti Sí El tipo está como loco por ti, hermano Que Fiorella, que de dónde la conoces, que de dónde No, no sabes A mí no me interesa Fiorella, ¿cuánto tiempo te conozco? Una eternidad Entonces ¿Entonces qué? ¿Cuántos tipos has salido? ¿Con cuántos? Ay, no sé Eh, pocos pues, unos cuantos Ajá Ya, ya está bien Bastantes Pero todos olvidables Entonces, pues, hermana ¿Qué? Yo creo que le deberías dar una oportunidad a ese Rambito ¿Tú estás loca? ¿Por qué? ¿Qué vas a perder? Dime No, no, no No voy a hablar No tienes nada que perder, hermano Yo creo que sucumbes ahí Bueno, bueno, bueno Ya Tengo que ir Tengo una cita así Es con un coreano ¿Un coreano? Sí, sabes Es experto en lenguas extranjeras Bueno, me voy, me voy, me voy Piénsalo Sucumbe, hermana Sucumbe Yo no sé Sé más viva Chao Oye, y después recojo mi maldita, ¿ya? No te preocupes Ya, te llamo más tarde Chao Ya, chao Cuídate tú ¿Cómo le voy a dar una oportunidad? De hablar ¿Y Fiorella? ¿Fiorella? ¿Qué tiene que ver Fiorella? Que Si yo te pido Que dejes de babear Por ella ¿Lo harías? Yo no babeo por Fiorella, hijita Ella es diferente No, no, no es diferente Todas son iguales de convenidas A veces quisiera que venga mi mamá Vamos Vamos a terminar la comida, ¿eh? Ay, gracias, hijo Gracias por traerme hasta mi casa Ay, si acá nomás en el sofá Despacito, siéntate Ay, espera, espera, espera Ahora recuesta Ay, gracias, hijita Gracias ¿Qué le pasa?